Porque un beso como el que me distes nunca me había dado Y al sentirme extraño en tus brazos nunca lo soñé Una noche de luna en la playa nunca había pasado Despertándome cantos y amores al amanecer Como esperan las rosas sedientas al rocío Con esas mismas ansias te espero yo a ti Porque amor como el tuyo y el mío no existe en la vida Y en el mundo ya no quedan seres que quieran así Así, siempre así Siempre te amaré Así Siempre te amaré Así, así, así Enamorado de tu cariño Yo vivo enamorado de ti Siempre te amaré Así, así, así Tú me acostumbraste a todas esas cosas Siempre te amaré Así, así, así Tú para mí, yo para ti Tú para mí, yo para ti Siempre te amaré Así, así, así Con tanto deseo y tanta pasión Me he enamorado de ti Siempre te amaré Así, así, así Es que te quise con alma de niño Y tan grande fue mi cariño Así, así, así Que dulce fue el beso Que tú me diste a mí Así, así, así Aquella noche divina Un beso así Aquella noche de amor Así, así, así Y así, así Un beso así Y así, así Y así, así Y así, así